Música Buenos días, bienvenidos a su programa Cada Familia, una escuela Espacio Pedagógico dedicado a la formación de todos los niños, niñas y adolescentes, claro, garantizando su derecho a la educación Mi nombre es Guillermo y aquí me encuentro con mi queridísima amiga, William Hola Guillermo, un saludo para ti y para toda la familia de nuestro hermoso país Queremos recordarles que hoy es viernes de Cultura y Recreación Para todos los niños y niñas de la etapa inicial y las orientaciones pedagógicas de la etapa primaria Pero hay mucho más Guillermo Pues claro que sí, William, hoy estarán presentes todos los docentes de la modalidad de educación especial Bueno Guillermo, lo único que nos falta es invitar a la familia venezolana a que nos sigan en nuestras redes sociales En Instagram nos puedes conseguir como Cada Familia, una escuela Y en nuestra página de YouTube como Cada Familia, una escuela oficial Ahí pueden encontrar todos nuestros programas Ya que tienen todas las coordenadas para comenzar nuestro programa en el día de hoy Le damos inicio con Que se celebra, que se recuerda o que se conmemora ¡Un día como hoy! 3 de junio, Batalla de Pampatar El 3 de junio de 1813 estalla la insurrección armada en Margarita Simultáneamente con el almacenamiento externo del pueblo Bajo el mando de Rafael Guevara con 350 soldados patriotas Y por la parte de los realistas, comandado por Pascual Martínez con 500 soldados En el mismo castillo de Pampatar, el movimiento tiene un triunfo rotundo y arrincón al tirano gobernador Martínez La guerra es a muerte Arismendi es rescatado, nombrado gobernador de la isla A las atrocidades de Monteverde, la revolución le responde con medidas ejemplares Pascual Martínez y sus compinches son pasados por las armas Margarita se declara isla libre y comienza a prestar su solidaridad material con el resto de la república ¿Y qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Conocer los hechos históricos y significativos de nuestro país Pero debemos continuar con nuestro programa Guillermo, ¿qué más tenemos? Bueno, Julián, llegué al momento de darle la bienvenida a la profesora de Inicial Que vendrá impartiendo todo su conocimiento sobre este tema para los más pequeñitos de la casa ¡Bienvenida! ¡Gracias! 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 LANA DE PERRO LANA DE PERRO LANA DE PERRO Muy buenos días a todas las familias venezolanas, hoy día viernes de Cultura y Recreación, donde vamos a tener actividades muy productivas para las niñas y niños moviendo nuestro cuerpo, ese es nuestro tema, moviendo nuestro cuerpo, vamos a tener las actividades muy muy fructíferas para el aprendizaje de las niñas y los niños. La primera actividad que tenemos aquí es para la etapa de maternal con su maestra Carmen Suárez. Vamos a ubicar tres envases donde podamos colocar agua fría, tibia y natural. Vamos a colocarles el agua a los niños donde ellos se den cuenta de cuál tiene, qué tienen en estos envases para que ellos puedan introducir su mano y saber la temperatura de cada uno de los envases. Esto podemos jugar a chispitas, que estoy aplicando agua fría, agua tibia o agua natural. También lo podemos hacer adivinando qué temperatura tendrá esta agua que vas a tocar para que él pueda adivinar y saber las temperaturas que podamos tener en estas aguas que tenemos aquí. Además, esto lo podemos hacer en la hora del baño donde él pueda indagar cuál es la tibia, cuál es la fría y cuál es la natural. Otra de las actividades que tenemos es que en cualquier medio tecnológico que tengamos en nuestras casas, las computadoras, teléfonos o canaima, buscar un video donde los niños puedan bailar y hacer, imitar ese video que están viendo en las pantallas, hacerlo de este lado. Mover, mover su cuerpo, mover sus piernas, mover sus brazos con alguna canción que les llamen la atención. Esto también lo podemos utilizar algunas pelotas al momento de lanzarlas, al momento de estar escuchando la música. Lanzamos las pelotas, jugamos con nuestras pelotas, incluso hacer tipos competencias con los niños, cuál pelota llega más larga, cuál pelota está más cerca, para que ellos puedan disfrutar este día con las actividades que tenemos por aquí. Otra de las actividades es utilizar algún títere. Estas van para la etapa de preescolar. Cualquier títere que tengamos en nuestras casas, recuerden que en jueves podemos hacer también un títere con material reusable, sea con bolsa, con tela, que ya no utilicemos, que podamos reutilizar al momento de hacer un títere. ¿Qué vamos a hacer con este títere? Podemos dramatizar, hacer dramatizaciones, incluso inducir a los juegos que querramos con un globo. El títere les habla a los niños y podamos indagar tanto el títere con los niños, ofreciéndoles preguntas que puedan ser qué color es la pelota, lanza la pelota hacia arriba, lánzalas por la parte de abajo y realizar con el títere un instrumento para poder comunicarse. Aquí también el títere puede hacer mandos de que tráiganme unos zapatos, tráiganme una fruta, cualquier, ¿para qué? Para jugar con los niños al que traiga más, al que traiga más elementos que le pida el títere es el ganador. Tráeme una fruta, entonces los niños van a buscar cualquier fruta, cualquier fruta que tengamos en el piso, pueden ser imágenes, pueden ser juguetes, para que él vaya pidiendo y los niños el que llegue primero, pues ese va a ser el ganador con todas sus actividades. Para culminar las actividades del día viernes, tenemos por aquí la rana, donde es la rana que come letras. Letras, vamos a tener aquí las letras y la rana se va a comer la letra donde el niño introduzca la letra, la letra que se va, que quiere, ¿no? Y después con esas letras que van cayendo del otro lado que la rana se está comiendo, podemos armar una palabra. Puede ser el sol, que es una palabra muy corta, donde el niño lo puede leer, puede leer la palabra, el sol. Aquí tenemos la luna, darle, ofrecerles a los niños que puedan utilizar esas letras y luego armar las palabras. Si son niños más grandes que pueden armar letras y palabras, pueden realizar oraciones sencillas, como que el sol es amarillo, darles palabras también a las ranas para que se las vaya comiendo y después ellos tengan que organizarlas para su lectura. Estas fueron las actividades del día de hoy viernes, muy divertidas. En cuanto los niños, espero las disfruten cada uno en nuestras casas. Recuerden que deben ser trabajadas con amor, cariño hacia ellos para que el tema y el ambiente sea productivo a manera de construir el conocimiento. También les recordamos todo el protocolo que deben cumplir en cuanto a bioseguridad, que es utilizar correctamente el tapabocas y lavarse frecuentemente las manos. Espero que hayamos disfrutado de las actividades de toda la semana y que las realicen en sus casas, en la comodidad del hogar y luego sean enviadas a cada uno de los simoncitos o escuelas donde las maestras puedan ser evaluadas y ustedes evaluados para sus boletines informativos en este tercer momento pedagógico en donde nos encontramos en este tiempo. Estas fueron todas las actividades del día de hoy viernes. Esperemos que la hayan disfrutado y las puedan realizar en sus casas, en la comodidad del hogar. Recuerden todo el protocolo de bioseguridad que deben cumplir para estar dentro y fuera de nuestras casas. Recordamos que combatimos el COVID-19. Espero que tengan un lindo fin de semana donde puedan disfrutar junto a sus familiares. Muchas gracias por esos recursos tan importantes para los más pequeñitos de la casa. Pero debemos continuar con nuestro programa. Ya es el turno de las orientaciones y adaptaciones curriculares de la etapa primaria. Sean bienvenidos. Gracias. 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 Leer es una aventura. Muy buenos días familia de Venezuela. Bienvenidos una vez más a este su programa Cada Familia Una Escuela. El programa comprometido con la educación de nuestros niños y niñas allá en casita. Con ese apoyo amoroso de papá, mamá, abuela, ese abuelo, ese tío, esa tía, ese adulto significativo que apoya a nuestros niños en casa. Muy buenos días. Muy buenos días, Sibirani. Buenos días, Yeliza. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días a toda esa familia venezolana. Hoy vamos a trabajar con los aprendizajes de lenguaje y comunicación. Y específicamente para nuestros niños y niñas de primero, segundo y tercer grado, vamos a estar desarrollando el tema del verbo. ¿Y sabían qué es el verbo? Es la palabra que indica acción en una oración, como por ejemplo, bailar, cantar, jugar, reír, llorar. Esas palabras en una oración identifican el verbo porque es la acción que está realizando el sujeto. Muy bien, lo tenemos aquí, fíjense, en los libros de la colección Bicentenario, lo podemos ver acá en estos dibujos. Tenemos aquí el dibujo de varios niños. ¿Qué están haciendo esos niños? Podemos ver que este niño está leyendo. Este niño está escribiendo. Tenemos este niño que está pensando. Tenemos este niño que está jugando. Cada uno de ellos está realizando una acción diferente. Y esa acción, entonces, como lo acaba de decir la profe Sibirani, es lo que llamamos el verbo. Es la acción que está realizando cada uno de esos niños que acabamos de ver en esos dibujos. Así es, Yelixa. Cuando tenemos una conversación con nuestros compañeros dentro del aula de clase, con los miembros de nuestra familia, ¿verdad? Con esas personas que socializamos, estamos, ¿verdad? En cada una de esas oraciones estamos identificando o estamos nombrando algún verbo. Como las imágenes que acabamos de ver en el libro de la colección Bicentenario, ¿verdad? Que está un niño leyendo, un niño jugando, un niño estudiando. Esas palabras que son claves nos indican que es el verbo dentro de una oración. Y bien, en esas oraciones podemos identificar tanto el verbo como el sujeto y el predicado, que ya lo hemos estudiado en semanas anteriores y en temas anteriores. Muy bien, pero en estas oraciones que tú acabas de mencionar, profe, podríamos decir que el verbo está conjugado. Porque estamos hablando de leyendo, escribiendo, hablando. Pero podemos hablar también de cuando el verbo no está conjugado, que hablamos del infinitivo. Y entonces, podríamos decir es leer, escribir, hablar, conversar. El infinitivo tiene unas terminaciones específicas. ¿Cuáles son esas terminaciones? Así es, profe. El infinitivo tiene ciertas terminaciones específicas que se llaman conjugación. Y es cuando terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, reír. Termina en ir. Termina en ir. Jugar. Termina en ar. Y otras palabras, ¿verdad? Que podemos conjugar. Como comer. Termina en er. Como comer. Tenemos allí todas las terminaciones verbales. Aparte de las terminaciones, entonces, que son ar, er, ir. Vamos a ver, los verbos no conjugados. Los verbos también tienen lo que llamamos tiempo. Tienen un tiempo en específico. ¿Cuáles son esos tiempos, profe? Así es, Yelixa. Para nosotros conversar sobre el tiempo de los verbos que son presente, pasado y futuro, primero debemos de hablar del verbo en infinitivo con su terminación. Cuando los verbos terminan en ar, como cantar, bailar y saltar, están conjugados en su primera conjugación. Cuando los verbos cuyo infinitivo terminan en er, como beber y ser, están conjugados en su segunda conjugación. Y cuando los verbos cuyo infinitivo terminan en ir, como reír y vivir, están conjugados en la tercera conjugación. Muy bien. Entonces, los verbos siempre cuando están en infinitivo o terminan en ar, er o ir, tal como lo acaba de expresar la profesora Sibraño. Para conjugar estos verbos podemos utilizar los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Son palabras que usamos para no decir el nombre de las personas. Por ejemplo, si yo voy a decir, para no decir Sibraño, yo puedo decir tú. O sea, tú es un pronombre. Tenemos allí, los pronombres se encuentran en singular y se encuentran en plural. En singular, cuando estamos usando una sola persona o estamos hablando de una sola persona. En este caso está yo, tú, él o ella en singular. Tenemos en plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y ellos, ellas. Y con esos pronombres vamos a conjugar los verbos. Por ejemplo, el verbo leer. Vamos a conjugarlo en la primera persona singular. En presente, podríamos decir entonces yo leo. En la segunda persona singular sería tú, tú lees. En la tercera persona, pero ahora esta vez en plural, serían ellos o ellas leen. Allí entonces estamos conjugando los verbos usando los pronombres. Así es. De esta manera podemos conjugar cada uno de los verbos, ¿verdad? En diferentes oraciones, siempre tomando en cuenta la persona y el número. Si es en singular o es en plural. Ok, cuando estamos entonces hablando en singular o en plural, utilizamos los verbos en presente, pasado o futuro. Tenemos que tener muy claro esto porque no se conjugan de la misma manera. Entonces, cuando estamos en presente, que es una acción que estamos realizando en ese momento, podemos decir entonces yo hablo porque estoy hablando en este momento. Claro, si nos vamos al pasado, yo hablé. O sea, quiere decir que lo hice en un tiempo anterior. Y si nos vamos al futuro, es que voy a hacer esa acción y diría yo hablaré. Entonces, allí estoy conjugando los verbos y estoy tomando en cuenta los diferentes tiempos para conjugarlo en presente, pasado o futuro. Así es. Y cuando estamos realizando ejercicios, cuando estamos realizando nuestros ejercicios de conjugaciones, tenemos que tomar en cuenta también el infinitivo, es decir, esas terminaciones con las cuales escribimos o nombramos esas palabras que nos indican el verbo, que es la acción como tal. Y tener en cuenta si estamos hablando en singular, plural, porque debe haber una coherencia allí. No puedo hablar un pronombre en singular y entonces lo conjugo en un verbo en plural o lo conjugo la oración en plural. Debo tener mucha, estar muy atento a si estoy hablando en singular o estoy hablando en plural. Y también el tiempo, tener claro en cuál tiempo estoy hablando en ese momento. Si estoy realizando la acción, si ya la realicé o si la voy a realizar. Para entonces trabajar en los tiempos, diferentes tiempos verbales allí. Así es, Yeliza. Hay que tener relación entre la concordancia, entre el género y el número de esos verbos como tal. Para que tengan una concordancia, una relación entre sí en todas las frases y las palabras de la oración que escribimos o nombramos como tal. De esa manera entonces vamos a redactar de una manera más lógica, ¿verdad? Se va a entender lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Y tomamos en cuenta entonces allí los verbos y sus diferentes conjugaciones. Yeliza, ¿qué te parece si luego de haber aprendido, verdad, cómo conjugamos los verbos y el tiempo de cada uno de esos verbos en presente, pasado y futuro, realizamos una lectura y hacemos el ejercicio práctico, ¿verdad? Para ubicar allí los verbos. Ok, profe. Fíjate, este es un poema que escribió el periodista y poeta margariteño Jesús Rosas Marcano. Y se llama El barquito inquieto. Amarro el barquito en el muelle viejo para dibujarlo con colores frescos. Y como el barquito no quiere estar preso, le pico los cabos y lo dejo en medio del azul del agua y el azul del cielo. Fíjense que en esa lectura nombramos varios verbos. ¿Cuál de ellos recuerdas, profe? Podemos recordar amarro. Dibujarlo. Pero, ¿te parece si me lo vuelves a leer para recordar, Yelixa? Ok, vamos a volverlo a leer entonces. Ya me dijiste dos, profe. Me dijiste amarro, amarro el barquito en el muelle viejo para dibujarlo con colores frescos. Y como el barquito no quiere estar preso, le pico los cabos y lo dejo en medio del azul del agua y el azul del cielo. Tenemos entonces allí varios verbos, ¿no? Varios verbos. Hablaste de amarro, dibujarlo. ¿Cuál sería otro? Quiere. Quiere. Estar. Estar, ¿verdad? Dejo. Pico. Ok, serían entonces esos verbos. Fíjense que podemos realizar entonces lecturas en casa, ¿verdad? Para identificar, ubicar allí los diferentes verbos. Y podemos ir más allá, podemos también decir si están en presente, si están en pasado o están en futuro, ¿verdad? Para practicar todo esto que desarrollamos hoy en la temática de los verbos y la conjugación de verbos. Así es. ¿Te parece si ahora nos vamos con las actividades a desarrollar para primero, segundo y tercer grado, Yelixa? Muy bien. Vamos a escucharlas. Atentos. Actividades para primero, segundo y tercer grado. Uno. Escribe tres oraciones e identifica en cada una el verbo y subrayalos. Actividades para cuarto, quinto y sexto grado. Escribe cinco oraciones e indica en qué tiempo están escritos sus verbos. Escribe tres verbos en cada una de las conjugaciones que aprendiste el día de hoy. Y bueno, Yelixa, ahora no nos queda más que despedirnos, ¿verdad? Y desearles a nuestros niños y niñas en casa, conjuntamente con esos padres, madres, representantes y responsables, un excelente día y hasta una próxima ocasión. Cuídense. Muchas gracias, docentes, por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que si quieren profundizar con este u otros temas, pueden visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación que ven aquí en pantalla. Y accederán al enlace de Cada Familia, Una Escuela. Pero Guillermo, debemos continuar. Y ahora es el turno de las docentes de la modalidad con necesidades educativas especiales y o discapacidad para todos los niños, niñas y adolescentes. ¡Sean bienvenidas! Bienvenidos al segmento de Educación Especial de su programa Cada Familia, Una Escuela. Soy la profesora Elisetti de Gouveia. Hoy traigo para ustedes actividades, orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares para los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que se encuentran integrados en el nivel de educación inicial, de educación primaria y también para los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que forman parte de las instituciones de la modalidad. El día de hoy, en el nivel de educación inicial, los docentes nos invitan a trabajar esas actividades relacionadas a la acción, a la recreación y qué mejor manera de hacerlo que promoviendo la lectura. Recuerden que promover la lectura es bien importante para nuestros niños, sobre todo para los niños más pequeños, porque si en casa nosotros somos padres, madres, representantes, lectores, vamos a tener a futuro también hijos lectores, niños lectores. Como nos lo refiere la primera lámina, ¿de qué manera nosotros podemos promover la lectura en los niños más pequeñitos? En primer lugar, hay que permitir que ese niño y que esa niña pueda seleccionar el libro que desea leer. En segundo lugar, no imponer la lectura y mucho menos hacer de la lectura una situación de castigo. Debemos, todo lo contrario, hacer de la lectura un juego para que él pueda obtener una recompensa de lo que a él le gusta leer y realizarlo en un momento determinado. De la misma manera, es importante que ese niño, esa niña desde pequeños puedan tener un espacio donde realicen las lecturas de su agrado, que puedan convivir y puedan presenciar todo lo que tiene que ver con lecturas de cuentos, historietas, quizás algunas enciclopedias. De manera que él, en ese espacio, él va a ir en el momento destinado a ello a buscar ese libro de lectura para poder entonces realizar ese proceso de lectura que tanto debemos fomentar dentro de la familia. Si nosotros hacemos de la lectura una rutina diaria, se va a convertir en un hábito. Y a futuro entonces, como les mencioné, va a ser un excelente lector. Y predicar con el ejemplo. Si nosotros no predicamos con el ejemplo, pues no vamos a tener niños lectores. Preparemos allí, en nuestro hogar, ese lápiz, ese papel, para anotar las palabras claves que nos trae el día de hoy la profesora Yolibel en lengua de seña venezolana. ¡Adelante, profesora! Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolanas. Interpretar, intercambiar, ir, invitar, inventar, mirar. Muchísimas gracias, profesora Yolibel. En casa, toda la familia venezolana debe siempre garantizar la atención educativa integral para la población con deficiencias auditivas. Y qué manera o qué mejor manera de hacerlo que apropiarnos de cada una de estas señas porque son indispensables para ese proceso de comunicación efectiva y afectiva de todo niño, de toda niña con deficiencias auditivas. Para los estudiantes de la modalidad, los que se encuentran en las instituciones de educación especial, la lectura de cuentos, el uso de canciones y los juegos es una forma en la que también pueden aprender. Es muy importante que después de nosotros realizar alguna lectura de un cuento determinado, de un contenido que nosotros queremos llevar a cabo, que podamos hacerle preguntas a ese niño, ¿verdad?, a esa niña sobre lo que nosotros acabamos de leer. Que podamos preguntar cuál era el título, cuáles son los personajes, qué fue lo que más le gustó, que puede entonces también plasmarlo a través de un dibujo. Si está ya iniciado en el proceso de escritura, que pueda entonces escribir palabras que les llamó la atención de esa lectura que realizó. Es una manera siempre importante y fundamental que con la población con deficiencias auditivas acompañemos de esa seña cuando estamos trabajando una palabra determinada. La población con deficiencias visuales, el uso del código braille, recordemos que la práctica diaria de la escritura en braille es fundamental para esta población. Debemos utilizar todo lo que tiene que ver con el código braille en la regleta, utilizando el punzón, comenzar con pequeñas palabras, luego vamos a ir aumentando con frases, luego oraciones completas, hasta realizar párrafos y resúmenes, porque si son estudiantes que se encuentran en grados más elevados, pueden fácilmente realizar, utilizando el código braille, esquemas, resúmenes, análisis, ensayos, de esa lectura que nosotros llevamos a cabo en un momento determinado. Es fundamental que nosotros podamos crear cada una de las condiciones al momento de realizar las actividades pedagógicas, que tengamos ese espacio tan importante y es bien fundamental que el estudiante cuente, no solamente con ese espacio para poder realizar una lectura, sino también con el espacio para realizar todas sus actividades pedagógicas. La confianza, lo que tiene que ver con el respeto, lo que tiene que ver con el amor, es importantísimo que nosotros podamos fomentar actividades dentro del hogar, donde estén en cuenta o donde tomemos en cuenta cada uno de estos valores. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy, culminamos una semana llena de aprendizajes significativos, aprendizajes valiosos que espero que en casa los han tomado en cuenta, los tomen en cuenta para que puedan seguir apoyando todo este proceso educativo de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. No olvidemos también que ser diferente es algo común. Nos vemos en una próxima oportunidad. De esta manera culminamos con nuestro programa por el día de hoy y agradecemos a todos los docentes por su excelente participación. Pero antes de irnos debemos recordarles que aún seguimos en la batalla contra el COVID-19. Hay que acatar las reglas de bioseguridad, así que si tú te cuidas, todos nos cuidamos. Pero, ¿cómo podemos hacer esto, Guillermo? Bueno, Julián, realmente es muy fácil. Solo debemos recordar el lado frecuente de las manos con agua y jabón. Y antes de salir, utilizar esta boca. Ah, y claro, el distanciamiento físico saludable. Desde ya ponemos a su disposición nuestra plataforma 2.0. En Instagram, como arroba Viveteo Oficial. En YouTube, Viveteo Oficial. En Facebook, Viveteo Oficial. Y en Twitter, Viveteo Oficial 1. Pero, ¿qué más tenemos? Bueno, Guillermo, lo único que nos falta es invitar a la familia venezolana a que nos sintonice en nuestros dos horarios. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por tu canal VTV. Con tu programa favorito. Con familia, una escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!